Despechada Baby, no me llames Que no estoy ocupada olvidando tus males Ya decidí que esta noche se sale Yo ya no soy tu mami, hubo cambio de planes Ya no ven, ven, ya la alocada Te dejo un ritmo nuevo pa' dejarte con la carne Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby del baile coronada Ya no ven, ven, ya la alocada Que dime libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby del baile coronada ¡Esto es el mambo de la buena! ¡Adiós, salte, hasta que duela! ¡Saltando! ¡Vamos, bote! ¡Los burlistas, los imparamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Baby, no me llames Que yo estoy ocupada olvidando tus males Ya decidí que esta noche se sale Yo ya no soy tu mami, hubo cambio de planes Ya no ven, ven, ya la alocada Te dejo un ritmo nuevo pa' dejarte con la carne Lo muevo de lado a lado, de otro lado Yo salgo con mi baby del baile coronada Ya no ven, ven, ya la alocada Quédeme libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, de otro lado Yo salgo con mi baby del baile coronada Para la gente de ya, ven ¡Vola, bote! ¡Saltando! ¡Bailando, bailando! ¡El mambo de la buena! ¡Chau!